de la OEA con respecto a la situación que está viviendo Nicaragua. Ese es el tema, el primer tema que nosotros vamos a tocar con usted y que usted va a compartir con nosotros y todo el público que nos sigue. ¿En qué consiste esa decisión de la OEA referente a lo que ha estado viviendo Nicaragua? Sí, el viernes pasado estuvimos hablando de la iniciativa que tenía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de convocar a una asamblea extraordinaria para aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Pero, al parecer, ya eso sería una medida muy drástica, porque es donde participan los jefes de Estado y la sanción sería la suspensión de Nicaragua o de cualquier otro país que esté siendo tomado en cuenta en esta situación, pero lo que se hizo fue una asamblea general del Consejo Permanente y, por tanto, la decisión que se tomó fue de condenar las acciones del régimen de Ortega Murillo, como le dicen, que son los esposos, y llamándolos a respetar el orden institucional, constitucional, y, sobre todo, los tratados internacionales, y que permita que se realicen unas elecciones libres, transparentes, en donde se exprese el pueblo con la más absoluta libertad, y, además, que permita la participación de las comisiones de observadores de la OEA y de otros organismos internacionales. Obviamente, como es una resolución, esto no es más que algo formal, y pudiera tener sus consecuencias a futuro, pero no se llegó, pues, a la convocatoria para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Bueno, obviamente que el régimen de Ortega ha continuado con los apresamientos, las detenciones, creo que ya van 14, si hoy no se ha producido otro, entre precandidatos presidenciales y, además, dirigentes medios, y hay dos empresarios privados de libertad. El último fue el presidente del Banco Banpro, que es el Banco de Producción, que es parte del grupo de Proamérica, que tiene también sucursales aquí, en República Dominicana, es una de las instituciones financieras más fuertes de Nicaragua, incluso el Banco Lafice también es de Nicaragua. Entonces, este señor, que es el presidente del banco y también miembro de Proamérica, está privado de su libertad. Ahora, las acciones que está tomando el régimen... La privación de libertad de este empresario... ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Se debe porque no está en cónsone con el estilo de gobernar de Daniel o a qué se debe? ¿Cuál es la razón? Ahí va la respuesta. En realidad, el régimen está actuando legalmente porque se le están aplicando leyes porque estos señores han estado llamando, han estado incitando a la intervención. Entonces, se entiende que es un delito contra la soberanía nacional. Ahora bien, el que sea legal no significa que sea legítimo porque estos son leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de Ortega. así como uno se... Para ir afinando, por ejemplo... La diferencia entre legal y legítimo. No, no. Eso que está haciendo, por ejemplo, este empresario que está privado de su libertad, ¿pudo haber provocado la intervención a la opinión de la OEA en ese sentido? No creo que solamente las declaraciones de él. De otros que difieren. Sí, de otros también. Y de otros gobiernos, ¿eh? Acuérdense que la semana pasada dije que el presidente de Costa Rica declaró que había llamado al secretario general de la OEA para saber qué medidas iban a tomar. Entonces, ¿eso es legal o ilegítimo por parte de esos sectores? Alentando a esos organismos internacionales a que... Es ilegal porque les acabo de decir que se aprobó una ley en ese sentido. Pero es ilegítimo por el hecho de que está coactando la libertad de... Se aprueba una ley en el gobierno de Daniel Ortega. Sí. Para hacer eso mismo. Para hacer eso mismo. Liste. Doctor, tenemos ya tres semanas consecutivas hablando del tema de Nicaragua. Con esta. Empezamos con un arresto que fue... El de... Cristiana... Cristiana Chamorro. Un arresto, Ese fue el primer viernes que hablamos. El viernes pasado iban cinco. Este viernes van catorce. Y es una situación alarmante ante esto. La OEA quiere tomar estas medidas que usted nos ha expresado. El gobierno dominicano, aunque fuera fuera de orden, también se ha expresado su opinión en cuanto al tema con Nicaragua. Para poner un poco en contexto entonces ya todo el tema de la teleaudiencia y los demás, ¿qué usted cree que sería una salida prudente ante esta situación de Nicaragua o que pudiera tomar la OEA para encontrar una salida? Muy importante tu pregunta porque en realidad no fue unanimidad que se aprobó la resolución. Son 26 países, cuando hablo de países, incluían todas las islitas del Caribe angloparlante, del Caribe oriental. 26 aprobaron. Claro que se intenta minimizar, pero tienen su nocio. No, no, son estados. Son estados independientes, soberanos. Eso es lo que quiero decir. No lo estoy minimizando bajo ninguna circunstancia, pero hubo cuatro votos en contra, como fue México, Argentina, Bolivia, creo que Venezuela y una de esas islas y varias abstenciones. Ahora bien, cuando se va a aplicar una medida más drástica, se está buscando la manera de que haya verdaderamente consenso, pero México y Argentina tienen mucho peso y no ideológicamente, porque el gobierno de Argentina supuestamente es de izquierda porque es del peronismo, pero así se decía también de Andrés Manuel López Obrador, de su partido Morena, y decir que era de izquierda y no es de izquierda. Pudiéramos catalogarlo como de centro izquierda. Ahora bien, el asunto es que la única solución es la concertación, la negociación. Ofrecerse la OEA para visitar a Nicaragua siempre y cuando el régimen lo acepte. Y yo creo que sería una tosudez de su parte no aceptarlo, para que puedan las partes mediar y buscar la manera de garantizar que las elecciones sean libres, transparentes. Es la única salida, porque de lo contrario, volveríamos a las épocas anteriores de las intervenciones y eso sería pues verdaderamente muy peligroso retomar ese camino, no solamente por Nicaragua, por los demás países, incluyendo el nuestro. ¿Abriría las puertas para que eso se preste a cualquier otro estado? Exactamente. Mire, le traigo a colación el caso de Perú, que también lo hemos venido analizando todos estos días o todos los viernes. Perú todavía no ha habido la proclamación de un ganador, porque Keiko Fujimori está insistiendo, se han hecho el reconteo de todo, pero ella habla de algunos lugares donde hubo fraude, o sea, uno de la oposición le hizo fraude a otro de la oposición, bien, según alega ella, pero, llama la atención, yo vi, no sé si ustedes lo vieron, que están más atentos que yo a las redes sociales, un video que circuló del tribunal electoral donde estaban haciendo una verificación de los votos y los votos que le corresponden a Pedro Castillo, el candidato virtualmente ganador, por ejemplo, la gente marcaba sobre el rostro de Pedro Castillo y sobre el símbolo del partido de Pedro Castillo. Entonces, anulaban el voto. porque había doble votación, pero es la misma casilla, entonces, si él... No salía de la casilla ni nada, es la misma marca. No, 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 no. Ustedes saben por qué, cuáles eran los votos que menos anulaban anteriormente en la República Dominicana, lo de los reformistas, porque ellos, ellos, decían, marque el gallito, porque algunos no querían rayar la foto de Pedro Balaguer. Nunca en la vida. ¿Me entiende? Entonces, a pesar de ser muchos de ellos personas iletrados, sin conocimiento, pero ellos no se perdían. Conocían el gallo. El gallito o en la foto de Balaguer. Bueno, entonces, tú no puedes decir que es doble votación, que son doble votación, por lo tanto, anularlo. Ahí está más definida, ahí está más definida la intención del voto. Exactamente. Porque te está diciendo voto por el candidato y por el partido. Pero oigan esto, que ahí es lo preocupante, por eso estoy extrapolando con lo que está pasando en Nicaragua y es que ya cientos de...